hola muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos de nuevo a dark souls antes de comenzar como siempre daros las gracias por acompañarme en el inicio de esta nueva serie y espero que disfrutéis conmigo de esta gran aventura que vamos a vivir aquí estamos con dar sol 2 un juego que faltaba por llegar al canal que se ha hecho esperar y que por fin está aquí un dar sol 2 en el que nos va a volver a acompañar sirris nuestra audaz espada de la luna oscura y que tengo ya muchas ganas de empezar venga acompáñanos pues nada sin más vamos a darle cañita a este dar sol 2 perhaps you've seen it maybe in a dream a murky forgotten land a place where souls may mend your ailing mind you will lose everything you will lose everything once branded the symbol of the curse and orgia of darkness dub色 your past your future your very light ¡Suscríbete al canal! 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 Here's your room for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Vale, pues aquí estamos en la creación del personaje. Primero vamos a elegir el sexo. Sirris. Mujer, pues mujer, por supuesto. La constitución. Bueno, mejor este, si no está demasiado delgada. La apariencia, la verdad es que no vamos a tocar prácticamente nada. Además es que el editor de este Dark Souls 2 es un poco limitadito. Lo único que le vamos a cambiar es el pelo porque le vamos a poner a Sirris su característico pelo. Aquí lo tenemos. Y nada más, no vamos a personalizar nada más del personaje. Aquí está Sirris. Así que nada, vamos a la clase y obsequio. Vamos a ver las clases que tenemos. Pues está Guerrero. Guerrero con cicatrices de guerra, gran fuerza y destreza. Hábil con las armas. El caballero, caballero, trotamondos, adaptabilidad y PS elevados. Es difícil derribarlo. Espadachín, espadachín habilidoso. Lucha grácilmente con fuertes armas en ambas manos. Bandido, un forajido despiadado. Gran destreza y hábil con el arco. Lucha bien a distancias, a distintas distancias. Clérigo, clérigo peregrino. Su gran fe y sus milagros guían sus pasos. Hechicero, hechicero erudito. Lanza hechizos con elevada inteligencia y aprendizaje. Explorador, explorador muy viajado. No es demasiado poderoso, pero tiene muchos objetos. Y marginado, desnudo, origen desconocido. No tiene nada con lo que duchar, salvo la vitalidad de su piel. Vale, pues nada, he estado dudando entre coger la clase guerrero o la clase espadachín. Normalmente ya sabéis que me gusta más ir a los personajes a fuerza. El espadachín es más destreza. Y he estado dudando mucho sobre todo porque el espadachín se parece un montón al vagabundo. Que lo cogimos en Dark Souls y también en Demon's Souls. Pero al final me he decidido por el caballero. Sobre todo porque me gusta jugar con escudo. Y el caballero lleva escudo. El espadachín lleva armas duales. Que por lo visto aquí en Dark Souls 2 sería que está bastante bien imprimetado lo de las armas duales. Pero bueno, nosotros vamos a elegir guerrero. Y como obsequio, pues tenemos nada, que no recibe el ninguno obsequio. Anillo de vida. Este antiguo anillo aumenta ligeramente los PS. Efigie una humana, una efigie de aspecto familiar. Devuelve a los huecos a la vida. Material de curación. Son varios artículos utilizados para curar veneno y restaurar PS. Esencial para viajar por Dranglei. Hueso de regreso. Te devuelve a la última hoguera en la que descansaste. Quizá te sientas seguro. Pero ningún viaje es fácil. Semilla de árbol de gigantes. Una semilla producida por un árbol de gigantes. Asco de la adversidad. Tírala a una hoguera para aumentar la fuerza de los enemigos cercanos. Solo para quien busca grandes retos. Objeto petrificado. Una simple masa petrificada. Quizá sirva de algo algún día. Bueno, pues nada. Vamos a elegir anillo de vida. Que nos da unos poquitos más de puntos de salud. Y nada, pues aquí está Sirris. Con la que vamos a iniciar esta gran aventura en Dark Souls 2. Así que venga, completar la creación. ¿Es tu verdadero yo? Por supuesto. Por supuesto. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Hmm. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going home. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over and over again. Bueno, pues aquí estamos con nuestra audaz espada de la luna oscura. Vamos a ver si nos cuentan algo más estas desagradables ancianas. Que no nos traen ningún buen augurio. You must go on a journey without rest. Well, I suppose if you find yourself at an arm pass. But if your will is yet unbroken, then you may return here. To start again. With a clean slate. Now, go alone, go alone. Now, go alone. Vale. Vale, nada más. Y a ver, esta mujer que hay aquí, vamos a hablar con ella. Claro es que no conoce a Sirris, que ha vivido ya miles de aventuras en estos mundos. The Dark Souls. My name is Millie Beth. The old women were once fire keepers. I am here to look after them. It is what my mother did, and her mother before her, and so on. The old women were once fire, but now, the fire shows signs of fading, and the kingdom is beset by hollows. Pues las guardianas de fuego eran más agradables en otros souls, eh. The old women are sisters. I am told there was a fourth. Long ago, fire keepers were commonplace. But now, they are lost. Scattered to the wind. O sea, que lo mismo nos encontramos a la otra guardiana de fuego más adelante. The old women are sisters. Long ago. Fight, but now, they are lost. Pues sí, se nota que están perdidas y dispersas, la verdad. A ver, yo quería subir por aquí. Mira, aquí hay un cofre. Oye, por cierto. Aquí en Darsul 2, habré también mímicos. Efigie humana. Vale, esto será como las humanidades. Anula el estado de hueco. Pierdes almas y regresas a la última hoguera. Cristal negro de separación. Destiérralos o volverás a tu mundo. Restablecer enlace con otros mundos. Vale, esto es multijugador. Serán como las humanidades de Darsul 3. Vale, pues a ver. Oye, después de coger eso, no nos dirá nada más esta mujer, ¿no? No. Bueno, pues aquí hay una hoguerita. Vamos a encenderla. Vamos a descansar. Vale, aquí pues podremos viajar cuando tengamos más hogueras activas. Aprender hechizos, que no tenemos ahora nada. Quemar una efigie humana. Una calidad de sobre efigie humana. Este objeto permite volver a ser humano. Además, si lo quemas en la hoguera, debilita los vínculos con otros mundos para prevenir las invasiones. Y gran parte de la cooperación. Cuando observas con atención esta efigie, empiezas a percibir una forma humana. La forma depende de la persona que la mira. Bueno, no la vamos a quemar de momento. Y caja de objetos. Vale. A ver, esto no se va a romper. Sí. Vamos a coger esto. Alma de no muerto y antorcha. Vale, pues aquí tenemos una especie de cueva que nos lleva a este lado. Pero antes, ¿qué os parece si vamos a ver lo que había por el otro lado de la casa? Hemos visto algún objeto. Vale, vamos a ir hacia donde hemos aparecido. Aquí había unos... Unas especies de animales. ¿Y por aquí qué hay? Uy, estas pisadas. Hostia, piazo de bicho, ¿no? Y a este lo podemos hacer un vastag. Hostia. Buah, tío. ¿Habéis visto lo que le quitamos? Nada. Vámonos el de aquí. ¿Por allí qué habrá? Es que no le quitamos nada, tío. Las dependencias de la tierra. Bueno, para una pierna. Vamos a ver. ¿1 l Bueno, tendremos que venir más adelante Cuando hagamos más daño Es que, joder Le he dado dos espadazos y apenas le hemos quitado vida Vale, entonces había por aquí Gema de vida Piedra suave y sedosa Una piedra suave y sedosa Se usa para restablecer ligeramente los PSA Vale, o sea que es toda vida Y esto también, ¿no? Restablece ligeramente los PSA Gema de vida Vale, o sea que aquí Varios tipos de objetos que te dan vida Vale, esta es la... Bueno, cueva El acceso es donde hemos visto a... Ese bicho gigante Por aquí hablamos Una especie de... De esto, ¿no? A ver ¿Los podemos matar? Vale Vale Hostia, que se han enfadado, ¿o qué? Hostia Todavía nos matan aquí Eh, no te encierres Eh, no te encierres Joder, chico Pues parecían más sencillos, eh Bienvenidos a Dark Souls 2 Hostia, que susto, chico Un fantasma Vale, ahí se vacía la casa Moneda oxidada Moneda oxidada Cuidado, no te acerques mucho Sí, risa Al precipicio No me gustaría morir por caída Así en el primer capítulo Vale, pues nada más por aquí Y luego allí aparecimos No se ve nada por aquí Bueno, pues yo creo que aquí no hay nada, ¿eh? Aquí es donde aparecimos Vamos un momento para aquel lado, pero ¿He oído algo por ahí? Nada Venga, pues entonces vámonos hacia la hoguera Oye, aquí no hay estos Supongo que sí, ¿no? Que lo sabrá A lo mejor tenemos que desbloquearlos De alguna forma Eh, examinar Las hogueras son sitios de descanso También puedes encender antorchas con ellas Vale Pues nada, vamos a descansar Vale, la gema de vida No se ha restablecido Porque teníamos 10 Hemos gastado 2 Nos quedan 8 Y bueno, pues tendremos que ir por aquí Para adentrarnos en Dunkley Pero, ¿qué os parece si ya Nos metemos de lleno En Dark Souls 2 En el próximo episodio Y dejamos el capítulo de hoy Y dejamos el capítulo de hoy por aquí Que como primera toma en contacto Yo creo que no ha estado nada mal Así que Pues Pues nada Lo dicho Lo dejamos por aquí Ah, perdón Que quería hacer la reverencia Y ya nos vemos en el próximo capítulo Muchas gracias Hasta pronto